Como una postura contraria a la reconciliación del país, fue considerada por diversas organizaciones sociales las declaraciones del gobierno frente a los territorios de paz que las FANAN propuesto en La Habana como medida para su paso a la vida política y social. El gobierno manifestó que eran temas delicados. Considero de la mayor importancia hacer referencia a temas delicados para la institucionalidad y en general para la sociedad colombiana, que han sido presentados en los reiterados y extensos comunicados de los últimos días, argumentados por miembros de la delegación de las FARC en el proceso de conversaciones. Y añadió el gobierno en una postura que preocupó a distintos sectores sociales que trabajan por la paz del país. No estamos en este proceso para dividir al país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables. Nuestra Constitución no es para reemplazarla en la mesa. Al contrario, en ella se habla de una Colombia única e indivisible. Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada. No hace parte de nuestro imaginario. Jamás lo hemos pensado. Por su parte, la insurgencia expresó que ese tipo de posturas son responsables de prolongar la guerra en Colombia, sin aportar a la reconciliación. Hay que cambiar esa mentalidad que fue la que precisamente llevó a que un problema que se pudo haber solucionado, con unas pocas medidas de orden económico y social, desatar a un conflicto que se prolongó por más de 50 años. Los territorios de paz están llamados a convertirse en un verdadero laboratorio de reconciliación, de reencuentro. Las FARC además denunciaron represión por parte del Estado contra los prisioneros políticos y afirmaron que alrededor de 8.300 no son combatientes, sino civiles injustamente detenidos. De esos 9.500 calculamos que aproximadamente 1.200 pueden ser prisioneros nuestros, es decir, de las FARC. El resto de colombianos se encuentran allí pagando injustamente el hecho de haberse levantado a reclamar sus reivindicaciones, sus aspiraciones. Se trata de humildes campesinos que como en el paro agrario del año 2013 fueron detenidos en esas justas protestas. Culmina este día diálogos provocando preocupación en distintas organizaciones sociales de Colombia, para las cuales la postura del gobierno frente a los territorios de paz deja en evidencia su interés de despejar varios lugares del país para ser entregados a empresas transnacionales, en contravía a la soberanía colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!